¡¿Qué les puedo decir?! Nos comprometimos a mejorar la infraestructura educativa en todo el Estado Y estamos cumpliendo Para que nuestros jóvenes cuenten con escuelas dignas y equipadas En el barrio San Miguelito En el centro de México soy, soy por Dios corazón todito Miren, en estos momentos, nuestro gobernador del Estado está aquí con nosotros Muchas gracias, 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 estimados amigos Porque hoy estamos iniciando este evento grande, grande, fuerte Ayúdenme a contar Diez Nueve Ocho Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y en estos momentos, en estos momentos, Ricardo Gallardo Inaugura lo que es el alombrado de este gran boulevard De este nuevo boulevard Palma de la Cruz del municipio de Soledad de Graciano Sánchez Y por supuesto, por supuesto, agradecer enorme que estén aquí con nosotros Que nos estén acompañando En una obra más que está entregando Ricardo Gallardo Cardona Ricardo Gallardo Cardona pone la muestra De que con trabajo, esfuerzo, voluntad y dedicación Se pueden remontar las malas prácticas del pasado Todas las obras y acciones emprendidas por el gobernador del Estado Han sido para todas y todos En las distintas colonias populares y en las cuatro zonas del Estado Sin distingos de ningún tipo Pues está trabajando para toda la gente que reconoce el esfuerzo En los procesos de transformación de San Luis Potosí Y nuestro gobernador Es reconocido Como uno de los mejores gobernadores del país Gracias a su modelo de gobernanza A su administración y organización Y su política innovadora Que requiere Y nuestro Estado Recibámoslo, vamos a recibir a nuestro gobernador con un fuerte pero muy fuerte aplauso El licenciado José Ricardo Gallardo Cardona Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí Yo soy de San Luis Potosí y el nopal dibujo enterito Donde el águila paró, su estampa dibujó en el lienzo tricolor Nuestro gobernador con una visión y estrategia visionaria De que San Luis Potosí tenga a partir de ya mejores realidades y caminos Que sirvan de manera eficaz para fortalecer, impulsar y consolidar el desarrollo El desarrollo que requiere nuestro Estado Con grandes acciones del gobierno del Estado Trabaja y seguirá trabajando para abatir las problemáticas Que desde sexenios anteriores fueron desatendidas Y tenían a San Luis Potosí en el olvido Tales como la inseguridad y la falta de oportunidades Soledad de Graciano Sánchez Recibamos al licenciado José Ricardo Gallardo Cardona Nuestro gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí La pavimentación y reconstrucción de carreteras, calles y caminos Es de suma importancia para la sociedad misma Una zona bien pavimentada genera confianza, seguridad Y permite el fácil acceso a la movilidad Lo cual tiene diversos beneficios Y todo con una visión nueva De nuestro gobernador y licenciado José Ricardo Gallardo Cardona De la alegre Aguascalientes De la alegre Aguascalientes Que es famoso en deshilados A su feria de San Marcos A su feria de San Marcos Muy feliz año tras año Un nuevo modelo de gobernanza Una nueva forma de gobernar Distingue esta administración que desde el primer día De tomar las riendas del Estado Las cosas comenzaron a cambiar Cercanía a la gente Y por supuesto, obras y acciones Que generan seguridad, economía Generan un mejor desarrollo para San Luis Potosí Yo soy de San Luis Potosí Y el nopal dibujo enterito Donde el águila paró Su estampa dibujó En el lienzo tricolor Vecino de diez estados De Nuevo León y Querétaro Y Jalisco soberano De la alegre Aguascalientes De la alegre Aguascalientes Que es famoso en deshilados Si gustan tomar asientos Y si más amigas, amigos, señoras y señores Sin más amigas, amigos, señoras y señores El día de hoy Agradecemos enorme Que nos estén acompañando para inaugurar Para entregar El nuevo Boulevard Palma de la Cruz Del municipio de Soledad De Graciano Sánchez Se encuentra con nosotros Y licenciado Francisco Reyes Novelo Director General De la Junta Estatal de Caminos Doctor Heriberto Méndez Cortés Director de la Facultad de Agronomía Y Veterinaria De la Universidad Autónoma De San Luis Potosí Licenciado Leonel Cerrato Sánchez Secretario de Comunicaciones Y Transportes Licenciado Juan Carlos Valladares Eichunman Secretario de Desarrollo Económico Por supuesto El maestro J. Guadalupe Torres Sánchez Secretario General de Gobierno Está también con nosotros El doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra Rector de la Universidad Autónoma De San Luis Potosí La diputada local Dolores Elisa García Román Agradecemos la anfitrionía De la contadora pública Leonor Noyola Cervantes Presidenta Municipal De Soledad De Graciano Sánchez De esta manera también Licenciada Ruth González Silva Presidenta de la Junta Directiva Del Sistema Estatal Para el Desarrollo Integral De la Familia Estimadas amigas Amigos Señoras Está con nosotros El licenciado José Ricardo Gallardo Cardona Gobernador Les queremos presentar A continuación La proyección Del siguiente video Siempre era una carretera Que tenía baches Este tramo De aquí A las 57 Era un tramo De baches Anteriormente Ha habido Algunos accidentes Por los tramos Mal hechos Que estaban ahí Los hoyos Que estaban Y estaba abandonada Han pasado administración Tan administraciones Y nadie Nada más Puras promesas El camino ya estaba Muy mal Estaba muy deteriorado Ya no hacía falta Ese camino ya estaba Muy abandonado Ya sanísimos Ah pues en primer lugar Estoy muy contenta Y muy orgullosa De que por fin Le dieron Le dieron una vista Aquí a Palma de la Cruz Y ahora con esta nueva obra Hace que nos ahorremos Tiempo en llegar Y también seguridad Porque el regreso El camino No tenía iluminación Y ahora con esta nueva obra Y ahora con esta nueva obra Y ahora con esta nueva obra Para nosotros es más seguro Nuestro regreso a casa Esta obra Cabe mencionar Que favorece Alrededor de 1200 estudiantes Más trabajadores Ya sea profesores Y trabajadores en general Adicionados todavía a ellos Más a los posgrados El trabajo del señor gobernador Es unidades con las que convergen Donde estamos enclavados Por fin Más de 2000 familias Podrán llegar a sus hogares Y a sus comunidades En menos tiempo Y cómodamente Por fin Cientos de estudiantes De la Facultad de Agronomía Podrán trasladarse De manera segura Por el nuevo Boulevard Palma de la Cruz Otra obra de movilidad Que el gobierno Del estado Realiza para construir Un estado competitivo Y seguro En tiempo récord Convertimos un camino viejo Oscuro y peligroso En una moderna Vialidad Son más de 2 kilómetros Con carriles más amplios Iluminación LED Principio de Soledad De Graciano Sánchez Muy bien Excelente Un día Para el gobernador Más que nada Porque pues sí Gracias a él Más que nada Tenemos un camino nuevo Y cuidarlo más que nada Cuidarlo Para todos Para el beneficio de todos Agradecer al gobernador Con el acercamiento Con nosotros los jóvenes Este Y poder darnos Esta posibilidad Del boulevard Y el acercamiento Que tuvo con nosotros Mismo en la feria internacional Que hubo Entonces esto es un logro Que lo vimos En muy poco tiempo Prácticamente A los 50 años Que no se había visto Esto Y esto permite Mucha comunicación Mucha viabilidad Y vialidad Precisamente a esto Que tanto tiene Que entró este amigo Porque es amigo Es Lo consideramos Como un amigo A él Y Y desde que Andaba él En su campaña Al menos A mí me lo prometió Dijo Vas a ver Tu comunidad Va a cambiar Y se está viendo Muy buenas noches A todos Con su permiso Señor gobernador El camino Que comunica Hacia Y lista Para brindar Seguridad Y comodidad A todas las personas Que transitan Esta vía Han sido años De solicitud De espera De accidentes De nulo apoyo A la zona oriente De la zona metropolitana De San Luis Necesitábamos palabras Que fueran acciones Y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona Lo ha hecho posible El nuevo bulevar Palma de la Cruz Fue una obra De modernización De 2.2 kilómetros De carretera Desde el entorno Los carriles Que eran de 6 metros Para la circulación Quedaron de 10 metros De ancho Y atendimos La rehabilitación De 200 metros Lineales Dando un total De 2.4 kilómetros De tramo Intervenido Y dejando como resultado Una superficie Más amplia Y segura En los trabajos De modernización De esta carretera Se realizaron Obras de terratería Pavimentos Obra de drenaje Instalación De señalamiento Vertical Y horizontal Instalación De vialetas Inteligentes Para reforzar La seguridad Así como La instalación De alumbrado Público Con cableado Aéreo Y lámparas Con tecnología LED En toda la longitud Del camino Cabe señalar Que la obra No paró ahí Este camino Ahora bulevar No contaba Con incorporación O desincorporación Y acababa En la nada El acceso Debía hacerse Varios cientos De metros Atrás Donde se concentra Mayor tráfico Vehicular Y cruce Peatonal De habitantes De Rock Estrada Por lo que Gestionamos Ante la Secretaría De infraestructura Comunicaciones Y transportes Lo necesario Para de una vez Concretar Una obra Funcional Una salida Entrada Segura Y directa A la carretera 57 Para ello Se construyó Un carril De incorporación Nivelación Y mejoramiento De superficie De rodamiento En lateral De la carretera 57 Pavimentación Así como Construcción De pozos De captación Canalización De drenaje Puglial Señalamiento Vertical Y horizontal Ya que en temporada De lluvia La lateral Se convertía En una zona Intransitable La inversión Total Es de 24.7 Millones De pesos El beneficio Directo Espera Más de 3.000 Habitantes Y más de 600 Personas Que acuden A la universidad Pero también Se abre La oportunidad A los más De 1.400 Vehículos Que transitan La zona Y para que Productores De esta franja Saquen su mercancía Y se impulse Un futuro Lleno De nuevas esperanzas Con el Gobernador Ricardo Gallardo El cambio Ya se nota Gracias A continuación Señoras y señores Escuchemos Los comentarios Del doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra Rector De la Universidad Autónoma De San Luis Potosí Muchas gracias Señor gobernador Muchísimas gracias Por invitarnos A la universidad A este evento Tan importante No solo Para el Estado Para el municipio De Soledad Sino Para toda la comunidad Universitaria Muchísimas gracias Con respeto Con respeto A todo El presidio Señora Diputada Señora Presidenta Con todo Respeto A todos Ustedes Señores Yo les quiero Decir que El señor Gobernador Platicamos Con él El señor Director De la facultad El joven Alberto Lara Presidente Consejero De la De la Sociedad De alumnos De De agronomía Y un servidor Hace Poco más De cuatro meses De la necesidad De este De este evento Y esta obra Se llevó a cabo En tres meses Y dos semanas Tres meses Y dos semanas De un trabajo Arduo Que lo veíamos Verdaderamente Poco factible Que se llevara Se llegara a realizar También Y en tan poco tiempo El beneficio Sin duda Para Palma De la Cruz Es obvio Pero también Para la Universidad Autónoma En su facultad De agronomía Y veterinario Nosotros Teníamos El traslado De más De mil Alumnos Y más De trescientos Trabajadores Hacia la Facultad De agronomía Y veterinaria Y había Siempre Muchos Problemas De traslado Por las Malas Condiciones Del Camino Pero El señor Gobernador Entendió Esto Muy Pronto Y actuó Extraordinariamente Rápido Y bien Y eso Si se lo Quiero Agradecer Señor Gobernador Es un Beneficio Que se nota Se nota Inmediatamente Le digo No solamente Para Palma De la Cruz Yo creo Que para Toda La Región De El Estado Que se Ve Beneficial Con Este Tipo De Obras Porque A mí Me Consta Y déjenme Decirles Como Rector De la Universidad Tengo Que Ir A La Huasteca Tengo Que ir Al Tengo En todos Lados En La Huasteca Se está Haciendo obras De esta Importancia Y de esta Magnitud Y esto Va a ser Un detonante Del beneficio Del Estado Lo que Todos Los Potosinos Queremos Un Mejor Estado Un Bienestar Social y esto se logra con trabajo y el señor Gobernador lo está haciendo. Y mi agradecimiento, señor Gobernador, muchísimas gracias. Estoy seguro que así como hoy, continuarán los éxitos y el bien del Estado. Muchas gracias. A continuación, escuchemos la intervención de la contadora pública, Leonor Noyola Cervantes, Presidenta Municipal de Soledad de Graciano Sánchez. Muy buenas noches, con su permiso, señor Gobernador, sea usted bienvenido a esta su casa, Soledad de Graciano Sánchez lo recibe siempre, con los brazos abiertos, al igual saludo con gusto a todo el presidium que el día de hoy nos acompaña, sean bienvenidos, a todos ustedes, amigas y amigos, hay que estar contentos, ¿estamos contentos, sí o no? Hoy es un gran día, un día histórico, es un gran día, ¿por qué? Porque tenemos todo el apoyo y el respaldo de nuestro Gobernador, el licenciado Ricardo Gallardo Cardona, que no nos ha dejado atrás, no nos ha dejado a un lado, y la muestra está aquí, la muestra con este camino que el día de hoy se inaugura, vemos que realmente el progreso y desarrollo de nuestro municipio en el Estado está al día, está al día, ahora a la cabeza, con nuestro Gobernador, una persona comprometida, sensible ante las necesidades de todos y cada uno de nosotros. Con esta obra se beneficiará a toda la población de la comunidad de Palma de la Cruz, de El Huizache, Cándido Navarro, Enrique Estrada, y claro que sí, la población de la Facultad de Agronomía, a todos nuestros turistas, a los trabajadores, son miles de usuarios que serán beneficiados con este gran camino que durante mucho tiempo estuvo en el olvido, estuvo en muy malas condiciones, sin alumbrado, donde diariamente y constante eran los accidentes, y que de ahora en adelante transitaremos más rápido y más seguros en este camino, y además les voy a decir que más pronto llegaremos a las gorditas de la palma. ¿Verdad que sí? Pues enhorabuena, amigas y amigos, hay que celebrarlo, hay que celebrarlo, hay que estar contentos. Realmente un hecho, realmente hecho realidad, ¿sí? Y que quede en la historia. El día de hoy se escribe una página más en la historia de nuestro municipio, con estas obras y acciones que vienen a marcar que realmente tenemos un gobernador, un gobernador del cual por muchos años ya lo queríamos, ¿sí o no? Pues bueno, a disfrutar, y enhorabuena, muchas felicidades, y que estén bien todos ustedes, muy buenas noches, gracias, y que viva Palma de la Cruz, que viva el Huizache, que viva Cándido Navarro, y que viva Soledad de Graciano Sánchez. Muchas gracias. A continuación, escuchemos al licenciado Gerardo Zapata Rosales, Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno del Estado. Buenas noches a todos. Con su permiso, señor Gobernador. Agradezco que se me permita expresarme en esta inauguración tan relevante, y compartirles una anécdota muy importante para mí en este lugar. Este camino permaneció olvidado durante muchos años. Gobiernos comenzaron y culminaron su gestión sin mirar este lugar, que de noche solo era iluminado si había luna llena, o por los faros de algún auto que atravesaba a toda velocidad. La noche del 16 de noviembre de 1997, justamente hace 25 años, un hombre cruzó por este camino olvidado, y fue arrollado por un auto fantasma que lo dejó a su suerte. Desde 1997 han pasado cuatro largos sexenios sin que ningún gobernador pusiera atención en lo peligroso, oscuro y abandonado que estaba este camino. Que además de los pobladores de Palma de la Cruz, han utilizado varias generaciones de estudiantes de la Facultad de Agronomía, hasta hoy, en que su gobierno ha venido a modernizar este camino. Esta carretera donde mi padre, José Zapata Santillán, muriera atropellado, esa noche del 16 de noviembre. Si esta modernización se hubiera hecho desde antes, ese hombre, padre de seis hijos, hubiera podido disfrutarlos más tiempo. No hubiera partido de una manera tan fría y horrible como es un atropellamiento. Quizás hoy estaría aquí celebrando con nosotros la modernización del camino a Palma de la Cruz. Pues nació y vivió en esta comunidad. Por esta razón le agradezco, gobernador Ricardo Gallardo Cardona, que venga a inaugurar esta obra que le dará a familias y a los estudiantes mucha más seguridad al transitarla. Esta obra tan significativa para mí y mi familia reducirá considerablemente los accidentes lamentables como el que les acabo de relatar. Porque ahora está iluminada y tiene señalización preventiva. Porque ahora está más amplia y reducirá los accidentes viales. Sé que las obras de infraestructura suelen presentarse con muchos datos técnicos que yo desconozco. Lo único que sé es que esta obra realizada por el gobierno del Estado es muy importante y tiene un valor emocional inconmensurable porque obras como estas las merece toda la gente y nos hacen vivir de manera más cómoda y segura. Enhorabuena, señor gobernador, y recibo un saludo afectuoso de mis hermanos y seguramente de mi padre que está en el cielo. Agradecido también de que nadie vuelva a perder a su padre o otro ser querido al cruzar este camino. Muchas gracias. Señoras y señores, estimados amigos, amigas, Soledad de Graciano Sánchez, escuchemos el mensaje del licenciado José Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí. ¿Cómo estamos? A ver, ¿dónde están los de Palma de la Cruz? ¿Vinieron o no vinieron? Bueno, agradezco mucho el día de hoy la presencia de nuestro señor rector, muchísimas gracias, de nuestro director de la Escuela de Agronomía también, muchísimas gracias, a este honorable presidium, nuestra presidenta municipal, diputada, secretarios de gobierno, muchísimas gracias también por acompañarnos, nuestra presidenta del DIF estatal también, muchísimas gracias, gracias y a ustedes, a la gente de Soledad de Graciano Sánchez, que sin duda, todo el apoyo que hemos recibido por parte de ustedes se traduce precisamente en obras como la que hoy estamos viendo aquí. Esta obra que para muchos pensarán que fueron 20 millones o más de 20 millones, que no son suficientes para poder cambiar la vida, yo digo que sí son suficientes para empezar una transformación de la comunidad de Palma de la Cruz y de Soledad de Graciano Sánchez. Vemos todo lo que nos falta por hacer, pero ya estamos dando pasos de transformación, de cambio, pero sobre todo de calidad de vida de ustedes. Aquí en esta carretera, todos los días, ustedes la utilizaban y durante décadas, como lo comentaba Gerardo, fue el trauma de muchos al estar cruzando. fue algo con lo que se necesitaba cambiar, pero que nadie le entraba. Se echaban la culpa, el gobierno, el municipio, y total que nadie hacía nada. Hoy le estamos dando servicio a nuestra máxima casa de estudios, a la escuela de agronomía, que está al terminar esta avenida, y que cientos de estudiantes podrán transitarla libremente y de la mejor manera posible. Muchos de ustedes la van a poder estar utilizando, pero sobre todo acortando tiempos. La bajada que se hizo aquí en frente también fue precisamente para optimizar el tiempo, porque antes cruzábamos todo el pueblo y hacíamos un trafical en esa lateral y cuidado y lloviera porque menos pasábamos. Hoy se arregló el tema de la lluvia, se hizo una bajada independiente para ir, el que vaya a la universidad o a la comunidad palma lo hará por la 57, quien vaya enrique estrada se meterá por la lateral y así todos felices y contentos. Nadie estará peleándose por si pasan o no pasan. También comentarles rápido que este boulevard ya tiene nombre, ya lo bautizaron y a partir de hoy mandaremos a el cabildo de Soledad para que se instaure su nombre del boulevard a boulevard Zapata. Ese va a ser el nombre en honor a un señor José Zapata que perdió la vida aquí hace 25 años y en honor en honor a todos los que han perdido la vida por la falta de atención de los gobiernos porque no fue nada más don José Zapata han sido cientos de personas que han muerto atropelladas por falta de luz por falta de caminos por falta de un puente peatonal pero lo peor por la omisión de políticos y de autoridades corruptas que nunca han hecho nada por el pueblo por eso este boulevard ya tiene nombre el boulevard Zapata ahí se lo vamos a encargar para que se vaya Cabildo y goce Palma de la Cruz de este boulevard pues no me queda más que darle las gracias a todas y todos la escuela técnica 60 va a tener agua vamos a tener agua 35 años sin agua imagínense nada más se van a esperar se esperaron unos meses de que yo llegué ya van a tener agua después de 35 años ahí le vamos a encargar a mi presidenta que venga a hacer los trámites correspondientes pero también aclaro que su director no me había entregado no es el director aquí no había recibido yo ninguna solicitud y aunque no la reciba qué mejor solicitud de los niños en pedirla y los muchachos y bueno la estrenamos o no la estrenamos estrenamos el boulevard zapata o no seguros pues vamos a estrenarlo que viva soledad que viva Palma de la Cruz que viva el boulevard zapata gracias ese es el nuevo gobierno de Ricardo Gallardo Cardona además pone la muestra de que con trabajo esfuerzo voluntad y dedicación se pueden remontar las malas prácticas del pasado todas las obras y acciones emprendidas por el gobierno del estado han sido para todas y todos en las distintas colonias populares y en las cuatro zonas del estado sin distinguos de ningún tipo pues está trabajando para toda la gente que reconoce el esfuerzo en los procesos de transformación de San Luis Potosí y por supuesto invitamos a nuestras autoridades para que den el corte de listón inaugural de este nuevo de este nuevo Boulevard Palma de la Cruz próximamente Boulevard Zapata este corte de listón que simboliza la entrega la entrega de esta magna obra para todas y todos los soledenses hoy por hoy nuestro gobernador del estado es reconocido como uno de los mejores gobernadores del país gracias a su modelo de gobernanza a su administración y organización y su política innovadora que requiere el San Luis moderno con una visión estratégica y totalmente visionaria de que San Luis Potosí tenga a partir de ya mejores vialidades y caminos que sirvan de manera eficaz para fortalecer impulsar y consolidar el desarrollo que requiere nuestro estado se implementan estrategias de rehabilitación y construcción de infraestructura que generan un impacto positivo y tangible en la vida de las y los potosinos pues son más de tres mil personas que se trasladan por esta ruta que hoy Ricardo Gallardo Cardona les viene a entregar yo soy de San Luis Potosí y el nopal dibujó enterito donde el águila paró su estampa dibujó en el lienzo tricolor vecino de de diez estados de Nuevo León y Querétaro y Jalisco soberano el alegre Aguascaliente del alegre evento ahora sí vamos a contar una dos tres de esta manera de esta manera Ricardo Gallardo Cardona hace entrega de esta magna obra en el que no solamente se da prosperidad sino además seguridad para las y los potosinos yo soy de San Luis Potosí con grandes acciones del gobierno del estado trabaja seguiré trabajando para abatir las problemáticas que desde sexenios anteriores fueron desatendidas y te llena San Luis Potosí en el olvido tales como la inseguridad y la falta de oportunidades acompáñenos acompáñenos a nuestro gobernador de nopal dibujo enterito donde el águila paró se estampa dibujó en el lienzo tricolor vecino de diez estados de Nuevo León ni Querétaro ni Jalisco soberano del alegre agua aguas calientes de la alegre aguas calientes que es famoso en deshilado a su feria de San Marcos a su feria de San Marcos muy feliz año tras año buen amigo es Guanajuato